Hola, estamos conversando con Lucy Rodríguez, que es anfitriona de la Universidad Francisco Marroquín. Lucy, ¿qué la motivó a involucrarse en anfitriones? Pues mi caso fue peculiar porque fui de las primeras y yo creo que de las pocas que fueron reclutadas. El año que yo entré a la universidad fue el evento de la Mont Pelerin Society aquí y necesitaban reclutar un equipo de anfitriones. No había el equipo como lo conocemos hoy. Entonces uno de mis compañeros que conocía a Mayra de antes, fue a la oficina de Mayra, Mayra le contó, necesito un grupo de patojos, chispudos, que estén dispuestos a dar de su tiempo y de su energía. Si tú conoces a algunos, llámalos a mi oficina. Y así me enteré. Pero entiendo que el equipo ha crecido tanto que ya se ha hecho innecesario el reclutamiento, ya son los propios alumnos los que van buscando ser parte del equipo. Lucy, ¿cómo ha sido su experiencia en anfitriones? Pues ha sido maravillosa. Uno de los beneficios más grandes que yo le vi al equipo de anfitriones fue que me transformé de ser una alumna a tener una vida universitaria. O sea, antes de pertenecer al equipo de anfitriones yo venía a clase, iba a casa, hacía mis tareas, volví a venir a clases y mucho de 7 a 1. O sea, era algo muy, como un apéndice de mi vida, digamos. Pero luego de ser parte del equipo de anfitriones, empecé a tener una vida universitaria. O sea, ya empecé a conocer todo lo que pasaba aquí, toda la riqueza de recursos, de gente, etcétera, que podía llegar a aprovechar. Entonces, en vez de venir de 7 a 1, venía aquí de 7 hasta que se me necesitara, digamos. Y muy bonito, porque uno conoce todo lo que está a su disposición en la universidad, cosa que tal vez me hubiera tomado muchísimo más tiempo conocer si me hubiera quedado solo como una alumna a secas. ¿Tiene alguna anécdota favorita? En una de mis primeras actividades estuve ayudando a dar un tour por el campus, en el arboretum, a un grupo de señoras. Y una de las señoras me comentó que el día anterior ya había ido a escalar el volcán Pacaya y se había lastimado en la mano con alambre espigado, que estaba muy preocupada y que si podía llevarla a que le pusieran una inyección del tétano. Y entonces, en ese momento, yo sabía que eso no era lo que yo tenía que hacer. O sea, mi trabajo era acompañar a las señoras en el tour. Pero aún así, desde el principio, a uno le enseñan la frase, este no es mi trabajo, no existe. Entonces, yo dije, bueno, tal vez no es mi asignación, pero me la llevo. Y solo reporté que me iba a llevar a la señora al hospital, la llevé a la esperanza, le pusieron su inyección de tétano. La señora ya se quedó mucho más tranquila y pudo disfrutar el resto de la actividad. Las actividades de anfitriones son muchas y muy variadas. ¿Han interferido alguna vez en sus actividades académicas? No, para nada. Una de las ventajas es que todas las actividades son voluntarias. Entonces, uno recibe un correo electrónico con las opciones y usted se mete a las que considera que puede sacar adelante sin interrumpir sus clases. Y la otra ventaja es que Mayra conoce muy bien a cada uno. Entonces, sabe qué le gusta y sabe para qué es bueno. Entonces, le pide, mire, yo creo que esta actividad le va a gustar y usted se va a lucir ahí. Dele. Y entonces uno solo dice sí o no, dependiendo de qué tanta carga tenga en el momento. Pero uno siempre tiene la opción de decir que no, si está muy ocupado. Y si algún estudiante se acerca y le dice, Lucy, ¿será que me meto a anfitriones? ¿Qué le recomendaría? Ah, sí, que se meta. Que se meta porque es una experiencia maravillosa. Va a aprender muchísimo. Va a enriquecer su vida como universitario. Va a conocer personas que le van a ayudar a ser un mejor alumno y una mejor persona. Yo creo que es una excelente escuela profesional porque le enseñan a uno a hacer las cosas con excelencia, con puntualidad. Digamos, todas estas marcas de un buen profesional, uno las puede ir aprendiendo siendo anfitrión. Lucy, muchas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias.